Bueno pues resulta que me iba a poner a grabar ahora que para eso me había duchado y todo y el Alex y yo estamos rayadísimos, el Alex lleva con la cuenta de Instagram hackeada desde el 28 de puto mayo de repente me viene, o sea estaba yo acabando de editar un mini vídeo y me viene a la habitación el Alex en plan, buah Paula tío, buah Vale, el tema es que es, o sea me parece tan fuerte y tan surrealista a la vez y no entendemos, o sea no sabemos qué hacer la pobre chica, estamos hablando con ella todo el rato por vídeo para que sepa que somos nosotros ahora pero bueno pues lo que tenía Alex en el móvil para enseñarme cuando he entrado corriendo a la habitación en plan hiperventilando era una conversación por DM, por mensaje directo de Instagram con una chica ¿vale? con una niña de 15 años entonces le digo ¿qué coño pasa? y antes de venir corriendo a la habitación, Alex llevaba hablando un rato con ella de este tema ¿vale? que ahora mismo os voy a contar es que es surrealista tío, o sea no entendemos absolutamente nada no sé si me vais a poder ayudar, yo creo que no porque es que no entendemos nada y el Alex me ha pasado todo pantallazos, o sea me ha enseñado todos los pantallazos que la niña le ha pasado a él donde ella hablaba con la cuenta que pone Alex Schiner donde Alex Schiner pedía fotos para un supuesto vídeo mío y claro primero el Alex y ella hablaban todo el rato por escrito o sea el Alex Real de esta noche hablaba con ella todo el rato por escrito y ella ha dicho oye llamadme o algo porque es que yo ya no sé con quién estoy hablando porque el Alex le empezó a decir oye mira es que yo nunca te he pedido una foto, nunca he hablado contigo y si subo para arriba no hay... entonces ella nos empezó a decir por vídeo porque a ella cuando el Alex me lo ha contado a mí me he puesto a hacer vídeos con el Alex para mandárselos a ella para que viera que éramos nosotros de verdad ahora mismo y ella también nos contestaba en vídeo y nos empezó a decir pobrecita, o sea es que se me caía todo al suelo porque estaba llorando pobre bueno pues que ese supuesto Alex Schiner del pasado desde el 28 de mayo le pide fotos y le pide fotos en un tono como más sensual, como más no sé qué y entonces ella cuando empezaba a sospechar de que no era el Alex de verdad el Alex de repente le daba confianza diciéndole que se le había pedido Paula bueno lo que decía es que ella pobre nos dice es que cuando yo empezaba a sospechar porque veía que Alex no podía estar pidiéndome eso de repente me decía va porfa que Paula me está insistiendo porque Paula lo necesita para el vídeo y si no se lo pasas no lo podrá hacer y la preocupación es como triple, ¿sabes? supongo que ya os lo imagináis, pero por un lado o sea, ¿qué coño hace una persona? bueno ya sabéis lo que opino al respecto, ¿no? pero poniendo en esa situación a una persona de 15 años bueno de 15 años o de los que sean pero fingiendo ser una persona y fingiendo que es por petición de otra persona en plan el Alex y yo para que esa persona coja más confianza para que la chica de 15 años coja más confianza y lo haga y luego además y luego además la preocupación es que o sea, imaginaos imaginaos por un momento que se lo hubiera pedido a más chicas y que la que estamos hablando ahora u otras hubieran cedido y hubieran enviado fotos súper comprometidas y luego hubieran denunciado ¿cómo cojones el Alex? y yo demostramos que no lo estaba pidiendo el Alex porque es que es su puta conversación o sea, es que estaba en su Instagram metido se ve en el pantallazo en videos de la pantalla Alex Chiner tal hora, tal cosa escribiendo en el chat lo pone todo que yo supongo que si va a más bueno, que no hace falta que vaya a más vamos, que ya directamente vamos a hablar como sea con Facebook con quien sea, que narices sepa las conversaciones de dónde se han hecho qué ciudad o qué puta cosa que yo no sé perdón por estar hablando así que también os digo que no tenemos ni pajolera idea de si hay más personas a las que el supuesto Alex Chiner de mierda le ha hablado o qué porque hemos encontrado esta pero es que de millones de mensajes no sé también os digo que la de si estábamos súper rayados y estamos súper rayados porque esta persona aquí metida ha podido hacer de todo o sea ha podido ver las conversaciones del Alex conmigo que obviamente no hablamos de cosas serias por Instagram pero yo qué sé o sea hablamos desde ahí desde hace años es que es muy fuerte joder o sea no paran de salir más niñas muchas son de Vigo de repente hay otras de Gerona es que es increíble y me sale súper mal porque además la persona esta el falso Alex les pedía les pedía que imitasen vídeos de Musical.ly y vídeos bailando míos y nos están diciendo todas las chicas que pobrecitas se tiraban toda la tarde practicando los vídeos para poder salir en mi supuesto vídeo que yo luego les iba a publicar está claro que quien haya sido no es alguien joven o sea no es un niño pero 100% por la manera de escribir por la manera de pedir las cosas la manera de hacerlo por el simple hecho de jaciar una cuenta que no creo que sea tan fácil Alex nunca ha picado en una cuenta Alex nunca en la vida ha picado en la típica cuenta de estas falsas que te roban la contraseña nunca en la vida le ha dado click a ningún link raro ni en ningún enlace o sea que esta persona es una persona adulta y mañana vamos a ir a la policía directos porque esto es muy heavy y bueno que Alex ya lo acaba de decir en sus stories pero estamos aparte de rayadísimos tristes y que nos sentimos responsables y súper impotentes por no saber qué hacer aparte de ir mañana a la policía y todo eso estamos muy agradecidos con todas chicas porque pues porque todas están respondiendo de una manera súper comprensible nos están entendiendo y nos están intentando ayudar pasándonos todos los pantallazos que tienen todos los vídeos todas las fotos que le enviaron todas las horas a las que les hablo todo o sea que mil gracias de verdad y bueno mientras tanto el viernes tengo un torneo de una cosa y dos días antes esto es lo que está pasando no giras pero bueno yo confío mucho en la Melo Moreno porque mañana he quedado con ella a que me enseñe a jugar unas partiditas al fornite o sea que lo vais a flipar ¿vale? estoy jugando en modo squad y han matado todo el squad y yo sigo viva mira 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 yo vivito y coleando estos no son nadie en lado mío ¿qué Paola? ¿qué pasa que sea el squad? nada que se salvan entre ellos y tal pero si mi squad ha fallecido ya tú estás sola del peligro la tormenta baja que no que estás yendo contra la tormenta o sea estás yendo que tienes que ir dentro ¿para cómo lo llevas? voy el número 19 voy sin balas mira pero si no han matado a nadie ¿y qué? no me han matado a mí que es lo importante vale vale ahora estás dentro de la zona si quieres hacer la ratilla ¿qué ratilla? pues esconderte en la casita o algo o sea me estáis petando de amistades de estas o sea estoy flipando mira esta uuuh otra Elin Muguruza jajaja María ¡eh! ¡Hola María! ¡eh! os estoy saliendo por el fornite estoy flipando otra Lena 141 jajaja que heavy